Hermano John Luna, Alfa y Omega y su insuperable fortuna Todos los días llega gente nueva a los caminos de Jesucristo Pero hay otras que también se alejan de la presencia del Dios bendito El que llega quiere trabajar, quiere colaborar y servir la iglesia Y el que se va, se va hablando mal, pobrecito fulano sufre de amnesia Y como yo lo quiero esperar, le quiero aconsejar que tenga paciencia Y como yo lo quiero esperar, le puedo aconsejar que tenga paciencia Espera un poquitico más, espera un poquitico más Espera un poquitico y el que ha de venir vendrá Espera un poquitico más, espera un poquitico más Espera un poquitico y el que ha de venir vendrá Yo lo mando en casa ajena, yo respondo por mi casa El que se queda se queda y el que lo espera se aguanta Espera un poquitico más, espera un poquitico y el que ha de venir vendrá Isabela Torres Espitia La tocalla de mi nieta, de Montería Y los que sí esperan son Fernando Rodríguez, Elizabeth Barro y Estados Unidos Y los que sí esperan son Fernando Rodríguez, Elizabeth Barro y Estados Unidos Yo decidí seguir a mi Cristo y eso a mí nadie me lo obligó Aunque en el suelo muchos me han visto, en el suelo no me quedo yo Desde el problema he tenido cien, pero me quedaría hasta que Cristo venga Y el que se va que le vaya bien, si quiere regresar aquí está la puerta Pero cuidado se va a demorar, que se puede estrellar si ya no está abierta Pero cuidado se va a demorar, que se puede estrellar si ya no está abierta Espera un poquitico más, espera un poquitico más Espera un poquitico y el que ha de venir vendrá Espera un poquitico más, espera un poquitico y el que ha de venir vendrá Cristo viene por los suyos, tienes que andar prevenido Responde por lo tuyo y yo respondo por lo mío Espera un poquitico más, espera un poquitico más Espera un poquitico y el que ha de venir vendrá Espera un poquitico y el que ha de venir vendrá Espera un poquitico más Espera un poquitico más